En un vídeo grabado en 1990, Steve Jobs nos contaba uno de los temas que le tenían obsesionados y lo expresaba con estas palabras. Lo que realmente nos separa de otros primates es que somos creadores de herramientas. Leí un estudio que medía la eficiencia locomotriz de distintas especies del planeta. Resulta que un cóndor es el animal que utiliza menos energía para desplazarse un kilómetro, y los humanos aparecíamos en ese listado en una posición poco destacable, a un tercio de la cabeza. Pero en Scientific American publicaron un artículo donde se analizaba la eficiencia de una persona desplazándose en una bicicleta, y resulta que cuando un humano utiliza una bicicleta para desplazarse, bate por completo el récord del cóndor, y se posiciona como el animal más eficiente para desplazarse de toda la faz de la Tierra. Y eso es lo que es una computadora para mí, la herramienta más notable que hemos sido capaces de construir nunca, y que es el equivalente a una bicicleta, pero para nuestra mente. El artículo al que se refería Jobs era un especial publicado en marzo de 1973 de la revista Scientific American, centrado en la tecnología de las bicicletas, y donde se explicaba que una persona en bicicleta puede moverse 3 o 4 veces más rápido que andando, pero utilizando una quinta parte de la energía en el proceso. Es que la bicicleta es un invento tan maravilloso que es hasta capaz de mantenerse en pie y autoestabilizarse sin intervención humana, si va a una velocidad no demasiado baja. Esto es algo que pasa desapercibido para muchos, yo por ejemplo lo había visto pero no lo había pensado, pero que ha llevado a físicos e investigadores de todo el mundo a dedicar muchísimas horas investigando la física de las bicicletas. Y durante años han explicado este comportamiento debido a dos efectos. Uno, el efecto giroscópico, y dos, el efecto caster o efecto de lanzador. El efecto giroscópico es un efecto físico que se da debido a que la rueda gira a una velocidad relativamente alta. Al girar la rueda genera una fuerza capaz de contrarrestar la fuerza de la gravedad y consigue mantener la bicicleta en pie. Y lo mismo aplica para las motocicletas cuando van por encima de los 30 km por hora. El efecto caster o efecto lanzador es un efecto que permite estabilizar cualquier vehículo. Para ello, la horquilla de las bicicletas suele entrar de forma inclinada y no perpendicular al suelo. Cuanto mayor sea esa inclinación, mejor es la estabilidad de la bicicleta o de la moto, como es el caso de las choppers que tienen una horquilla extremadamente alargada y hacia adelante. Pero nos vemos penalizados en cuanto a la facilidad para maniobrar y girar, por lo que siempre se busca un equilibrio entre tener esa horquilla más alargada y que sea más estable y la capacidad de maniobrar de una forma fácil. Y aunque estos efectos ayudan a que la bicicleta sea capaz de autoestabilizarse, una investigación de 2011 publicada en la revista Science nos hizo ver que una bicicleta podía autoestabilizarse sin efecto giroscópico y sin efecto caster, lo que puso en tela de juicio todo lo que pensábamos que sabíamos sobre la física que afecta a las bicicletas. Este artículo también nos explicó que había otras variables a tener en cuenta, así como que el equilibrio de todas estas variables tenía que estar muy bien planteado para que una bicicleta fuera estable. Y es que en realidad sabemos mucho menos de cómo funcionan las cosas de lo que creemos que sabemos. Y esto se aplica tanto a la física de las bicicletas como a cualquier aspecto del mundo que nos rodea o incluso de nuestro mundo interior. Tenemos que tener siempre la mente abierta y cuestionarnos todo lo que creemos saber hasta el momento, tal y como nos lo explicaba uno de los grandes genios de la física, Albert Einstein, que nos decía, la cuestión importante es no parar de cuestionarse las cosas. La curiosidad tiene su propia razón para existir. Uno no puede evitar sentirse asombrado cuando contempla los misterios de la eternidad, de la vida o la maravillosa estructura de la realidad. Es suficiente si uno simplemente trata de comprender un poco de esos misterios cada día. Bienvenida, bienvenido. Aquí Gordial Habla. Antes de meternos en faena, recordarte que además en este podcast y en Product Hackers también me encontrarás echando un cable en Fotografía e-commerce, un estudio de fotografía y vídeo para tiendas online y hablando también de podcasting con mi amigo Paul Rodríguez Rius en TribuCasters.com, el podcast para los podcasters. Hoy hablamos de cómo crear un marketplace de compra-venta de bicicletas por internet y de los retos que se plantean al lanzar al mercado y escalar un negocio de este tipo. Para ello entrevistamos a Ismael Labrador, cofundador y director de marketing de Tuvalum. Con Ismael sacamos muchísimos aprendizajes aplicables tanto a marketplaces como a startups y al mundo del marketing. Así que no te pierdas esta entrevista. Estamos con Ismael Labrador, cofundador y editor de marketing de Tuvalum, que llevamos tiempo tratando de cuadrar para grabar un podcast porque tiene una historia súper interesante que contar. Muchas gracias, tío, por estar aquí y por el podcast, que vamos a hablar de bicicletas hoy. Nada, gracias a ti por invitarme y a pasar aquí un buen tiempo hablando de bicis. Ahí está. Vamos a hablar de bicis, que yo soy un enganchado, no exageradamente, pero del poco deporte que hago, es bicicleta. O sea, que es un tema que me interesa. Sí, una cosa, ¿vale? Que os pasa a muchos. No es Tuvalum, es Tuvalum. Ah, Tuvalum. Pues mira, Tuvalum. Ah, claro. Fíjate que tiene lógica. Está bien escrito porque no tendría el acento Tuvalum. Le pasa a mucha gente. ¿De dónde viene el nombre? Pues empecemos por ahí. ¿De dónde viene el nombre? Vale, pues es una historia muy curiosa, ¿vale? Hay una serie de atolones. Hay un país en la Polinesia francesa, que es un grupo de atolones que se llama Tuvalu. Vale. Entonces, nosotros leímos una vez, mi socio leí un informe en el que decía que si subía el nivel del mar, el primer país que iba a desaparecer era Tuvalum. Y, joder, nos daba tanta pena que dijimos, joder, ¿por qué no le rendimos homenaje? Y pusimos Tuvalum. ¡Ay, qué bonito! Una historia que no tiene nada que ver con ciclismo. Pero bueno, mola, mola. Es una, joder, que es uno de los nombres que conozco que tiene como más historia. Sí, sí. De hecho, cuando abrimos la página en Facebook, había mucha gente que nos mandaba mensajes preguntando por los horarios del aeropuerto de Tuvalum. Bueno, qué guay. Bueno, no vamos a preguntaros eso, vamos a preguntar mogollón de otras cosas. Para empezar, como siempre, ¿cuál es tu historia de Tuvalum? Mi historia, pues, a ver, yo realmente soy un tío que pasaba por ahí y acabó en Tuvalum. Sí, a ver, yo soy periodista de formación. Yo estudié periodismo. El primer año de la carrera no me gustó nada, me pareció una mierda de carrera. Y entonces me fui a un periódico con un amigo que hacía la carrera conmigo y dijimos que si nos cogían gratis para trabajar ahí. Y me metí. Y mientras iba trabajando, pues, me dedicaba a apuntarme a asignaturas de otras carreras. Y eso reactivó un poco mi curiosidad por aprender cosas nuevas. En el periodismo estuve unos, joder, estuve casi 14 años. O sea, es una buena carrera ya. Sí, sí. Estuve en un periódico local al principio, el Diario de Alcalá, de Alcalá de Henares. Y era un periódico en el que tenías que buscarte la vida para llenar las páginas de noticias. Y eso me dio, digamos, un background detrás de trabajar por objetivos, de no trabajar por horarios, de intentar hacer tu trabajo lo mejor posible siempre y tal. Y eso luego lo he ido aplicando posteriormente al resto de trabajos que he tenido. Estuve también en un grupo editorial de Alcobenda, donde hacíamos revistas. Cuando estuve en el Diario de Alcalá, en el año 2000, no sé si era 2001, 2002, 2000 y poco, cuando salió Blogspot, pues nosotros no teníamos página web. Entonces, a mí se me ocurrió crear un blog para volcar las noticias que no podíamos meter en el periódico de la sección de deportes. Y ese fue el primer contacto que tuve con el marketing digital, por así decirlo. ¿Cuánto bien ha hecho Blogspot? Porque muchos empezamos cacharreando con esas cosas. Sí, sí, sí. Luego me fui a un grupo editorial en Alcobendas. Allí igual, propuse varios proyectos para digitalizar determinadas revistas. Bueno, no salía aún adelante. Y ahí empecé a colaborar con el periódico El Economista, en el que hacía temas de marketing deportivo. Y al final, pues bueno, me acabaron fichando. Estuve trabajando ahí en El Economista, hacía temas relacionados con gestión empresarial, startups, etc. Y yo me lo tomé como una etapa de aprendizaje. Porque siempre que preguntaba a algún emprendedor o hacíamos algún reportaje de alguna empresa y demás, o sea, yo quería saber hoy aquí qué hay detrás. Porque yo tarde o temprano sé que voy a acabar, o sea, voy a dejar de ser intraemprendedor y voy a dar el paso al… Lo tenías claro. Sí, lo tenías claro. No sabía cómo, pero lo tenías claro. Bueno, en 2011 me fui El Economista, intenté ganarme la vida por mi cuenta, como consultor de comunicación, marketing, etc. Empecé a hablar con mucha gente, a hacer muchos cursos, a malvivir un poco como freelance, porque entre gente que te paga mal, que luego no te quieren pagar, que, no sé, les explicas cómo hacer ciertas cosas y luego lo hacen a su manera, sale mal y te echan la culpa, ese tipo de cosas. Monté también una marca de coctelería. Ah, eso no me lo sabía. Sí, sí. Era, no sé, era aficionado a la coctelería. Cuando tuve un poco de tiempo libre me formé un poco más y empecé a hacer cosas de coctelería. Quería montar una marca, estuve planteando incluso abrir un local de coctelería. Y en eso, en ese impas, conocí a Ismael Tejón. Él tenía una agencia de marketing que se llamaba Genializa. Me contrató para, bueno, para generar contenidos relacionados con gestión empresarial para algunos clientes suyos. Él cerró la empresa, se fue a Valencia a montar con Jorge Dobón Demium, la incubadora de empresas, y me estuvo llamando para decir, oye, tío, ¿por qué no te vienes? ¿Por qué no te vienes? Vente, vente, mira lo que estamos montando, tal. Le dije que no la primera vez, le dije que no la segunda y la tercera, pues dije, anda, pesado, voy allí. A ver qué hay. Voy a ver qué hay. Y mi intención era, pues eso, ir a un fin de semana allí, ver lo que habían montado, cómo tenían preparado lo de los startups este, que es el programa de captación de talento emprendedor que tienen, y volverme. Pero bueno, cuando acabó el fin de semana me dijo, oye, tío, ¿por qué no te quedas aquí y debemos de montar algo? Y, pues nada, iba para un fin de semana. Y ahí te quedaste. Y ahí me quedé. Y ya estando ahí, ¿cómo surge la idea de montar Tuvalum? ¿Cómo fue el proceso? Pues mira, yo allí, en Demium conocí a Alejandro Pons, que es mi socio hoy de Tuvalum, y a través de Demium conocimos una startup americana, que ellos estaban en Austin, se llamaba Requip, y era de compraventa de segunda mano, pero era un poco raro, ¿vale? Porque es, imagínate, igual a Pop, pero donde solamente puedes ver los productos de tu ciudad, de Madrid en este caso, entonces tú ves el producto que quieres comprar, pagas por la aplicación y te dan la dirección del tipo que lo vende. Y tú vas allí ya, lo recoges, y... Entonces nos parecía muy curioso, pero que no tenía mucho sentido ese componente de restringirlo a la localización. Y en paralelo, pues nada, vimos que cada vez había más... Se estaba democratizando un poco la segunda mano, Wallapop empezaba a despuntar, esto te estoy hablando de octubre, noviembre de 2014. Estaba también Seltac, ¿no? Que era una aplicación que era competencia de Wallapop, que luego cerró, mil anuncios, en fin, cada vez había más aplicaciones de segunda mano. Y son... o sea, son aplicaciones cojonudas para comprar o vender una silla, pero, joder, si tienes una bici de carbono de 2.000 euros con cambio electrónico, pues es jodido, porque te tienes que poner de acuerdo con la otra persona, cómo hacemos el pago, cómo hacemos el envío, si la bici es robada, si me vas a tangar, este tipo de cosas. Entonces, nada, nos sorprendía mucho, por un lado, que la segunda mano estaba en auge, pero todo se limitaba a trasladar a lo digital lo que ya existía en analógico, es decir, poner en contacto a comprador y vendedor, un escaparate de anuncios, sin más. Y luego, por otro lado, decíamos, joder, a ver, ahí, ¿cómo es posible que tú te puedas comprar una cosa por internet desde tu móvil que vende un fulano en Australia y, sin embargo, comprarte una bici de segunda mano que vende un tío de Castellón es tan jodido? Por eso, porque no hay seguridad en los pagos, ni en los envíos, ni nada de esto. Hicimos un análisis un poco más profundo del mercado, hablamos con 300 triadletas, porque al principio lo queríamos enfocar a triadlón, y vimos que tenía cierto sentido crear un vertical especializado en bicicletas de alta gama de segunda mano, pero no siendo un escaparate de anuncios, sino gestionando los pagos, los envíos, y nada, y así fue como lo montamos, y en abril de 2015 constituimos Tuvalum y salimos al mercado. La primera venta que facturamos fue un casco que estaba roto y fue una devolución. ¡Qué bueno! Y a partir de ahí, pues nada, aprendiendo un poco del mercado. Claro. Luego, un año después, un año después nos dimos cuenta de que el verdadero valor no estaba tanto, bueno, sí estaba, ¿no?, pero no era tanto gestionar los pagos y los envíos, sino asegurarte el estado de la bicicleta. Es decir, que si el tío que la vende dice que es una bici que está en buen estado, está así. Y ahí fue donde metimos la siguiente capa, que es la revisión de las bicicletas. Entonces, todas las bicicletas las revisamos y las ponemos a punto para comprobar que el estado es el que dice el vendedor, que no es una bicicleta robada, que las características son esas. Pues eso, para dar seguridad. Pues ahora, por si acaso, también, aunque el que haya escuchado hasta aquí ya se tiene que hacer una idea, ¿cómo define este Tuvalum a día de hoy y cómo es el proceso? Desde que yo quiero vender mi bicicleta hasta que otra persona la compra. Vale, Tuvalum es la mejor forma de comprar y vender tu bici. Que suena un poco ambicioso, pero, joder, es así. O sea, nosotros hemos montado esto. O sea, yo me compro mi bici, la que yo uso de montaña me la compro en Tuvalum. Entonces, nosotros lo que buscábamos era un sistema en el que nosotros pudiéramos comprar y vender una bici sin tener ningún problema. Porque, al final, claro, en... A ver, Wallapop, mil anuncios y tal, molan un montón. Y a nosotros nos han ayudado porque son aplicaciones que han democratizado a segunda mano y tal. Pero, claro, tú, al final depende todo de quedar con un desconocido que no sabes quién es, no sabes si te va a engañar, te va a robar el dinero, no sé. Y luego, cuando se cierra la operación, hay un componente también de inseguridad postventa. Porque si yo te vendo a ti la bicicleta por Wallapop, tú tienes mi contacto. Yo cómo sé que dentro de tres semanas no me vas a llamar para decir oye, que se ha jodido esto, que eres un cabrón, que me lo has dado con truco, no sé qué y tal. Entonces, eso en Tuvalum no pasa. Solamente Tuvalum tiene los datos, tiene acceso a los datos del comprador y del vendedor. Entre ellos no tiene ningún dato. Y luego, respeto al proceso, pues nada, es sencillo. Tú, como vendedor, subes un anuncio. En el formulario te pedimos una serie de cuestiones sobre las características de la bicicleta, el Estado, etcétera. Publicar un anuncio es gratis. Es decir, nosotros no cobramos nada por publicar. Hasta hace poco no cobrábamos tampoco nada al vendedor por la transacción. Ahora sí hemos metido una pequeña comisión de un 6%, porque estábamos subvencionando la recogida, material de embalaje, etcétera. Entonces, cuando alguien compra tu bicicleta, alguien la ve en Tuvalum, la compra, nosotros nos aseguramos de que el dinero se ha depositado en nuestra cuenta Scrow, nos ponemos en contacto contigo, te mandamos una caja especial con material de embalaje y con instrucciones para que la embales y la haces segura. O sea, vosotros os encargáis de mandar todo eso. Todo, todo, todo. Eso es. La recogemos al día siguiente, la llevamos al taller que colabora con nosotros en Valencia, allí se revisa para comprobar que la bici, pues documentalmente, es una bicicleta con las características que tú habías indicado, que no es robada, que está en buen estado, etcétera. Y una vez hecha esta inspección, se hace una apuesta a punto y se le manda al comprador. Qué curioso. Y te pagamos el dinero. ¿Y cuánto tiempo suele tardar todo el proceso? Imagino que al final hay una revisión y una serie de cosas. Sí, a ver, nosotros la media suele estar en torno a los 7-10 días, ¿vale? Está bien. Pero sí es verdad que si hay un, no sé, hay un problema en el que hay que cambiar una pieza y hay que mandarla a pedir, pues igual se retrasa algo más. Vale. O sea, es muy, muy difícil que tarde más de 15 días, pero, bueno, hay un 7-8% de casos en los que llega hasta 20 días o algo. Ah, pero está, pero está, está guay el proceso. Ya habéis llegado a todos estos servicios de, de lo que has dicho tú, ¿no? De que la bici pase por vosotros porque era un pain importante, ¿no? Sí. En algún momento, ¿qué? ¿Cómo vivisteis esa etapa en la… ¿Cómo empezasteis a detectar esos problemas? Pues, mira, nosotros, nuestra seña de identidad siempre ha sido la transparencia y la honestidad, ¿no? Era lo que nosotros los vendedores decíamos, mira, no te vamos a cobrar nada ni por subir el anuncio, ni por venderlo, ni nada. O sea, nosotros la comisión la cargábamos inicialmente al comprador. Lo que pedíamos a cambio era, tío, nosotros te vamos a poner aquí un formulario, tú tienes que indicar las características y el estado, mediante un sistema de cheques, y esa información en la que va a servirnos de referencia. Si la bici está así, o sea, es decir, si nosotros revisamos la bici y está como tú dices, no hay problema. Ahora, si la revisamos y los frenos están jodidos y tú has dicho que están guay, o el cambio no funciona y tú has dicho que está perfecta, pues lo vamos a reparar y te lo vamos a descontar del dinero de la venta. Entonces, eso sobre el papel estaba guay, pero en la práctica no está tan guay, porque hay muchos vendedores que realmente tienen dificultades para saber cuál es el estado de su bicicleta. Entonces, ahora estamos implementando una serie de cambios para incluir ese tipo de reparaciones dentro de nuestro modelo y poder cerrar aún más el círculo entre el comprador y el vendedor. Y luego, en cuanto al tema de cómo metimos las revisiones, cómo nos dimos cuenta, pues fue porque en esa capa de honestidad que nosotros poníamos no tuvimos en cuenta oye, qué pasa si el comprador dice que la bici le ha llegado jodida y el vendedor dice que le ha mandado guay. Entonces, cuando nos pasaban esas cosas, a veces presionábamos un poco, por ejemplo, al comprador. Le decíamos, bueno tío, no te preocupes, está todo controlado, tú mándanos fotos, vídeo de cómo funciona, fotos de la bici y tal, y nosotros tenemos fotos que nos mandó el vendedor cuando la empaquetó, que era mentira, pero ahí ya te quitabas, por ejemplo, el comprador que quería engañar, ya no te mandaba nunca nada. Al listillo. Claro, pero el que te lo mandaba decía, joder, esto es verdad. Y el vendedor me dice que la bici estaba guay, ¿a quién creo? Entonces, para evitar esos problemas fue cuando dijimos, vamos a meter la capa de revisar todas las bicicletas, que antes de que le llegue al comprador pase por nosotros. Y así, cuando nosotros certificamos que la bici está guay, con el vendedor no hay ningún problema, y con el comprador pues tampoco va a verlo porque sabemos cómo está la bici antes de que se la ha enviado. ¿Cómo es enviar por logística una bicicleta? O sea, ¿cuánto cuesta y qué movidas os producen esto? Es una mierda increíble. O sea, el sector logístico está roto y no le gusta nada a ninguna compañía mandar cajas grandes. O sea, nosotros hemos usado, pues yo creo que de las que operan en España casi todas, casi todas tienen teclas. Y encima ahora parece que como, bueno, con el boom este del e-commerce y tal, parece como que no quieren meter cajas grandes en las furgonetas para repartir. Y no sé, es bastante jaleoso. Y aparte, casi todas las compañías de transporte trabajan por franquicias. Entonces, si hay algún problema con alguna de estas franquicias, aunque llames a la compañía de transporte, no te van a dar ninguna solución. Te van a remitir a la franquicia. A veces, nosotros, por ejemplo, una cosa que nos pasa, no mucho, pero de las pocas incidencias que tenemos en logística, es la más frecuente, es cuando quedamos con un vendedor, el vendedor nos dice, oye, mira, venid mañana y me recogéis la bici. Vale, pues nosotros acordamos, lanzamos el pedido y tal. Entonces, claro, el vendedor se pide el día libre en el trabajo, va a quedarse en casa, va a que pasen a recoger la bici. Y a veces nos llama, oye, tío, que no vienen aquí nadie, que es una 6 de la tarde y no ha venido nadie. Llamas a la compañía de transporte y dices, no, no, es que se han pasado, pero no había nadie en casa. Eso pasa mucho con los paquetes. Pues esto es mentira, si es que nos están engañando. Y al final es que les da igual a las compañías de transporte. O sea, es algo que no quieren arreglar porque reparten tanto que les da igual tener esa tasa de incidencia. ¿Y cuánto cuesta? Si se puede saber, ¿cuánto cuesta enviar una bici? Porque imagina, es un dinero. Sí, pues mira, 39 euros. 39, joder. Vale, es una compra de algo pequeñito. Curioso. ¿Y se ha generado mucho problema de que la bicicleta se golpee y demás? ¿Te lo digo por...? Bueno, nosotros, a ver, al vendedor le mandamos instrucciones que son instrucciones que tienen que ver con un proceso que nosotros hemos desarrollado para que se empaquete bien una bicicleta y vaya protegida. Entonces, si hay movimiento, los típicos movimientos del transporte, pues no hay ningún problema. Si el vendedor no respeta esas instrucciones, a veces ha pasado alguna vez, pues de que, no sé, ha quitado la rueda, pero en vez de atarla con una brida y con un cartón en el cuadro, la ha dejado suelta. Entonces, se ha golpeado y el carbono se ha astillado, el carbono del cuadro. Bueno, alguna vez ha pasado. Y alguna vez también ha pasado que el transportista, pues, no sé, lo ha tratado, que ya venía a la caja, ha llegado con un agujero, pero bueno, luego reclamas a la compañía de transporte. Es que recuerdo una foto que yo hace tiempo de una caja de bicicleta que iba pintada por fuera como si fuera una tele. Sí, sí. No sé de dónde, pero... Son unos holandeses. Vale. Me hace mucha gracia como forma de tratar de hackear al del envío para que tenga más cuidado. Sí. Así que nada. ¿Cuáles son vuestros números? Para que la gente entienda a día de hoy, pues, facturación, si la puedes contar, cuántas bicis moveis, cuánta gente sois. Pues mira, nosotros nacimos en 2015 y hemos estado creciendo a nivel de facturación un 100% interanual, año a año, salvo en 2019, que hemos crecido un 60 y hemos cerrado con 3.2 millones de euros en D&B, más o menos unas 3.000 bicicletas, son las que movemos al año. Y el equipo, pues, somos 13 personas dentro de Tuvaloon. El equipo más mayoritario es el de atención al cliente y ventas porque al final somos una tienda online. Es igual que una tienda de barrio, pero online. Entonces, necesitamos asesorar a los clientes y que el cliente que llega a Tuvaloon realmente reciba el asociamiento que necesita para conseguir su bici ideal. Esto suena, no sé, suena mucho como a discurso de marketing, ¿no? Pero nosotros siempre insistimos que en Tuvaloon no queremos vender bicicletas, no vendemos bicis. Nosotros somos un agente que intenta darte un servicio para que tú encuentres la bici que realmente necesitas. Y esto, pues eso, suena a discurso muy ambiguo, pero, joder, es verdad, porque quien se compra una bici no son unos calcetines que tú te compres y a los dos meses dice, no me gusta, me compro otros. Quien llega a Tuvaloon para buscar una bici es un tío que va a usar esa bici mínimo durante los próximos dos años todos los fines de semana. Entonces, si al mes de comprarla dice que es una mierda de bici, malo van a nosotros. Entonces, siempre buscamos eso. Damos mucho asesoramiento, mucha conversación telefónica y WhatsApp con los clientes. O sea, es casi como una relación de... O sea, no tanto... No sé si de amigos, pero sí que, joder, hay una relación. Hay clientes que nos llaman por nuestro nombre, nos preguntan... ¿Cuánto vale una bici media en Tuvaloon también? Para que la gente ponga... Pues el ticket medio supera los 1.000 euros de segunda mano. Hemos llegado ya a vender bicis de 7.000 euros también. Es algo interesante. O sea, estamos hablando de bicis tope gama como... Sí, o sea, al final nosotros el ejemplo que ponemos es como si montas un marketplace de coches de segunda mano y vendes Audis y BMWs. Pues más o menos lo mismo. ¿Y cuál es vuestro modelo de negocio? ¿Cómo comisionáis a día? ¿Empezasteis comisionando al vendedor? Al comprador. Al comprador. Sí, empezamos comisionando al comprador y ahora tenemos distribuida la comisión entre el comprador y el vendedor. Un porcentaje cada uno. ¿Y qué porcentaje tenéis más o menos, se puede decir? Sí, bueno, al vendedor un 6%. Hasta un tope de... No sé cuál es el tope. No sé si son 100 euros o 120 o así. O sea, tampoco queremos ratear a nadie. Y al comprador, de memoria no sabría decírtelo porque creo que es un variable que depende del tipo de bici y del momento del mercado o algo así. Pero vamos en torno a un 15%. Entre un 10 y un 15 también con un techo. Vale. ¿Y por qué este reparto entre comprador y vendedor? Vale. Ahí también ha habido debates. Nosotros inicialmente... Bueno, hemos evolucionado muchísimo en esto de la comisión. Nosotros, el primer tubalum que tuvimos, cobrábamos un 10% al vendedor. Vale. Porque vimos que había un marketplace que lo hacía así y nos convencía. Parecía guay. Eso es. Luego lo invertimos y dijimos, a ver, nosotros queremos que los vendedores confíen en nosotros. Queremos que suban sus bicis. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos evitar la fricción? Pues dijimos, ya está, no les cobramos. Usar tubalum es gratis para los vendedores. Y lo que hicimos fue repercutir toda la comisión, el 100% al comprador, en el precio final. Y así hemos estado funcionando hasta hace un par de meses que dijimos, joder, al final, al vendedor también le aportamos un valor. Incluso los vendedores ahora se extrañaban. Decían, pero ¿cómo va a ser gratis? ¿Dónde está el truco? Si me mandáis una caja, si me recogéis la bici y tal. Y nada, hablando con ello, nosotros siempre que hacemos cambios hablamos con un montón de compradores y vendedores para entender un poco sus necesidades y cómo lo ven. Y al final dijimos de aplicar una comisión al vendedor que cubría los costes del servicio que damos al vendedor y otra al comprador que cubra los costes del servicio que damos al comprador. También, aparte, queda claro, ¿no? Pero que dice, oye, hay una comisión. ¿Qué gran parte de esa comisión os la estáis gastando entre el envío, la revisión, la caja? A ver, sí, nuestros costes operativos son la logística, que no es una logística sencilla porque son tres envíos. Es decir, el envío del material de embalaje al vendedor, el envío de casa del vendedor al taller y el envío del taller al comprador. El coste operativo de la puesta a punto de la bicicleta, la revisión, si hay que hacer algún recondicionamiento y luego la tasa de tu alum, de nuestros salarios, pagar oficina, etc. Eso es importante para crecer. Sí, sí, exactamente. ¿Se puede decir más o menos qué porcentaje de esa comisión os queda para vosotros? Te lo tendría que mirar. Más o menos, pues no sé. Ah, pero para que también la gente ponga el coste. Sí, de la comisión, pues la mitad o algo menos. Es que es eso, que nos cuesta siempre como compradores ver dónde se va el dinero. Dices, es que se va por todo. Pero claro, ten en cuenta que depende también del ticket, porque no es lo mismo una bici de 900 euros que una bici de 3.000. El coste logístico es el mismo. El coste de acondicionamiento, si no hay ninguna tecla, es el mismo. Si hay alguna tecla, pues ya estamos jodidos con la bici de 3.000. Y luego el margen que nosotros sacamos. Vale, guay, guay. Claro, al final no dejas de ser un marketplace, compradores y vendedores. ¿Cómo conseguisteis que empezara a rodar la rueda? ¿Cómo empezasteis esa fase? Pues los cazábamos a lazo de un Land Rover, casi, casi. Al final era todo súper manual. Nos metíamos en foros, foros de triatlón, de ciclismo, grupos de Facebook y nada, hablando con los vendedores. Oye, mira, veo que vendes esta bici. Estamos pensando en montar esto, tal, tal. ¿Te apetece que subamos tu anuncio ahí? Al principio es que hasta les creamos los anuncios nosotros y luego se lo decíamos. Oye, mira, ves ese es el anuncio que te he creado. ¿Cómo lo ves? Bien, mal, no sé qué, tal. Qué curro, ¿no? Sí, sí, a mano y hablando con clubes, mucho mailing a clubes. Y eso, la parte de demanda, ¿no? Bueno, de oferta de bicicleta. Las dos, las dos. Sí, sobre todo la oferta. O sea, así que al principio es muy importante, al menos en nuestro caso, o como yo lo veo, el tema de la oferta. Siempre se dice que en un marketplace, ¿por dónde empiezas? Por un lado o por otro. Yo creo que en la mayoría de casos tienes que empezar por la oferta. Porque un... A ver, un vendedor seguramente venda su bicicleta, ponga su bicicleta a la venta contigo y con 10 sitios más. Entonces, si la pone contigo y no se la vendes, pues no va a pasar nada. Bueno, no va a pasar nada. No vendes, dejas de facturar esa bicicleta. Pero el vendedor no se va a sentir estafado siempre y cuando vea que hay actividad en ese marketplace. En cambio, un comprador, si entra, ve que hay mucha bici y no está la que él quiere, posiblemente vuelva mañana. Si entra y ve que hay poca bici, posiblemente no vuelva. Porque dice aquí, no se mueve mucho. Entonces, al principio pusimos mucho énfasis en captura de oferta, creo que salimos con unas 300 bicis o algo así, o 200 bicis. Sí, sí, pero ya te digo, cazados a lazo. O sea, es bucear en todos los foros y todos los grupos de Facebook y tal y hablar directamente uno a uno con los vendedores. Bueno, eso es lo bonito de este negocio, ¿no? La gente no se cuenta, que hay que pegarse un currazo de base importante hasta que esto despega. Eso luego también es lo que nos da mucho aprendizaje. Y a día de hoy, imagino, ya la gente sube las cosas solo. ¿Ya hay una dinámica marketplace creada que hace que eso vaya solo? Sí, la oferta... No hacemos campañas para captar oferta. O sea, sí que es cierto que si tenemos, por ejemplo, yo que sé, hay un pico de gente que nos está pidiendo una bicicleta a Bianchi con cambio electrónico y no tenemos muchas en Tuvalum, o sea, sí que tenemos recursos para activar, ¿no? O bien a través de tiendas locales con las que tenemos relación o, no sé, directamente buscas en algún marketplace segunda mano y hablas con el vendedor. Vale, genial. De todo lo que habéis vivido hasta el día de hoy, ¿tú cómo dividirías las fases de crecimiento de Tuvalum, ¿no? ¿Y qué aprendizaje has tenido en cada una de ellas? Porque seguro que habéis sacado cosas interesantes. Sí, pues, a ver, tuvimos la primera fase, el primer año, en el que... Bueno, era aprender un poco del mercado, ¿vale? Y ahí lo que nos dimos cuenta es que nosotros realmente lo que vendemos es confianza. O sea, es... Claro, tú ponte en lugar de un tío que se va a comprar una bici de segunda mano que vale 3.000 pavos o 2.000 pavos o 1.000 pavos en una tienda de internet que no sabe quiénes son, de dónde han salido. Entonces, esa fase de darte la confianza del comprador, eso es muy importante y ahí aprendimos mucho el primer año de eso. Luego, aprendimos mucho también de que... A ver, muchas veces esto de las startups, ecosistemas digitales y tal, pues la gente se piensa que esto es aplicar botones y automatismos y tal y, joder, al final es vender cosas. O sea, somos tenderos. Entonces, es... Tú en el digital, en el ecosistema digital tienes que construir la misma relación de confianza que en el offline, con otras herramientas, otros canales, pero al final se basa en eso todo. Entonces, en esa segunda etapa, en un tercer año, descubrimos eso. Oye, que vamos a dejarnos de tonterías de lo digital, que somos tenderos, vamos a aplicar en el ecosistema digital las cosas que funcionan en el día a día. El sentido común de vender. Eso es, eso es. Y luego, en este último año, también hemos aprendido mucho de la salida al extranjero. Vale. Que luego preguntaré por ahí porque la internacionalización siempre es... Eso es jodidísimo. Es algo divertido. De esta parte que has dicho de confianza, ¿qué es lo que habéis trabajado a nivel de confianza que mejor os ha funcionado? Nosotros, lo que más ha funcionado, bueno, con el comprador que revisamos en la bici, evidentemente. Oye, tío, nosotros tenemos un mecánico que la revisa, la van a dejar fetén. Las opiniones de los clientes es fundamental también. Sobre todo con los compradores, las NPS eran tan altas que nosotros pensábamos que las hacíamos mal. Cuando digo altas, te digo 80 y pico por ciento, 90 y pico por ciento NPS. Sí, sí. Eso es una absoluta brutalidad. Nosotros pensábamos que las hacíamos mal. Y, bueno, ahora las tenemos con Ecomi. Metimos Ecomi, pues porque, bueno, es un método verificado. Entonces genera confianza, ¿no? Es que la gente no piense que no las inventamos. Que son altas porque no lo ponen así. Entonces con el comprador esa parte está pulida, ¿no? Y luego también el hecho de que tenemos mucho de teléfono también les da la confianza de que hay alguien detrás. O sea, que no es una web, ni unas máquinas, ni un servidor, sino que son personas lo que hay detrás. ¿Porque tiráis el teléfono porque lo tenéis visible o porque también vosotros en parte del proceso ponéis a llamar? Sí, por las dos cosas. Primero porque lo tenemos visible y segundo porque llamamos también. Pero a ver, al final, es lo que te decía antes. A ver, es una bici de segunda mano de ticket alto. Entonces, no es una compra impulsiva. Hay la fase de meditación y comparación y tal es súper amplia. Hay muchos touch points. Entonces, el teléfono es un canal con el que puedes dar el asesoramiento que necesita cada uno. Porque aparte, las dudas que tiene un comprador no son las que tiene otro. Esto, yo muchas veces lo comparo como cuando te compras un ordenador. Que siempre, pues, buscas al amigo friki informático al que le dices, mira estos tres modelos, dime algo. Dime cuál. Dime cuál. Guau, he visto que van a sacar no sé qué tarjeta gráfica y me espero o qué hago. Pues esto es un poco lo mismo. Al final, quien se compra una bici no se la compra todos los meses, sino que se la compra pues cada año, cada dos años, cada tres años y no quiere perder la oportunidad de comprarse la que realmente necesita, la que le mola. Entonces, lo medita muchísimo. Y en esa fase de meditación es cuando interviene tu balón y nuestro servicio de asesoramiento. Tú me tiré como dos meses y pico decidiendo mi última bici y sigo sin tenerlo claro. O sea, que lo entiendo perfectamente. yo me compré la mía el año pasado y tardé como un mes. Es que cuesta salir y por un poco más podría. Sí, sí, sí. Es que es claro, y es que luego se le tiene mucho cariño a la bici, que esa es otra. Cuéntanos un poquito canales de captación. ¿Qué os funciona mejor? Y no sé si dividir la captación, aunque ahora dices que la parte ya de oferta la tenéis más cubierta, no sé si la trabajáis de alguna forma separada en la oferta y la demanda. Sí, la oferta y la demanda lo separamos en todo. Desde la analítica, la captación, todo. La captación para oferta no hacemos, no gastamos dinero en campañas para captar oferta, para demanda sí. ¿Nos funciona? ¿Qué canales usamos? Pues usamos AdWords para captar oferta relacionada con la parte baja del funnel. Es decir, nosotros, a ver, una peculiaridad de nuestro modelo de negocio es que nos es relativamente sencillo o creo que para nosotros es relativamente sencillo conectar con nuestro sector de nuestro target. Es decir, gente que practica ciclismo deportivo de manera intensa, pues es relativamente sencillo. Pero lo que no es fácil es acertar si está en el momento de compra activa. Es decir, yo puedo hacer una campaña en Facebook para localizarte a ti si haces ciclismo todos los días o todas las semanas o tal y te localizo y tú entras y formas parte de una audiencia. Pero igual tú te has comprado una bici hace dos meses y hasta el año que viene no te vas a comprar otra. Entonces ahí yo creo que es jodido dedicar pasta a ese tipo de campañas porque puede que sea, o sea, entras en el top of mind pero realmente no inviertes en conversión como tal. Entonces la pasta la dedicamos en AdWords a Keywords muy de acción de compra de la parte baja del funnel pues no sé comprar Orbea Orca segunda mano precio Canyon Scalpel segunda mano cosas así y luego en redes sociales mucho remarketing esos son nuestros canales de pago principales y el SEO que nos funciona muy bien. ¿Cómo lo tenéis dividido más en el porcentaje que os entre por cada lado? De adquisición y de remarketing en Facebook 90-10 o sea, 90 remarketing 10 adquisición ¿Y entre SEO y de pago? Entre SEO y de pago a ver, te hablo de memoria más o menos sí, más o menos el 20 20 largos por ciento de ventas vienen de SEO cuando digo que vienen de SEO me refiero al primer canal por el que nos conocieron fue el SEO fue una búsqueda SEO ¿Cuántos puntos de contacto podéis tener para una ventana web? Pues mira, según Analytics unos 20 y tantos días de lapso de tiempo y no sé 30 y pico visitas sesiones hasta conversión Vale ¿Y hacéis algo para cómo es todo ese flujo desde ese primer punto de contacto hasta la conversión? Sí, nosotros lo que hacemos es tenemos una serie de disparadores unos triggers para identificar si la persona que está en la web está en un momento activo de compra entonces por ejemplo si tú haces una pregunta por un producto pues eres un lead ¿no? consideramos que está en un momento activo de compra y luego dependiendo de la pregunta que has hecho pues se te cualifica igual te llamamos para ofrecer nuestro servicio asesoramiento para ayudarte etcétera no sé si buscas 5 bicicletas de un mismo modelo hoy pues igual mañana entras en la piscina de oye este tío está en un momento activo de compra para este modelo ese tipo de cosas bueno o sea hacéis como un lead scoring en función de lo que haga ¿no? sí un lead scoring de marketing de comportamiento ¿no? podemos decirlo guay ¿y automatizáis algo de esto? sí y no a ver sí yo uso Zapier para casi todo es decir y mucho mucho feed o sea tengo la suerte de que en desarrollo pues tengo tengo a Miguel de CTO que me hace feeds para casi cualquier locura que le pido pues eso oye tiene un feed cada vez que alguien un usuario busque feed y etiquetas no sé qué y ese feed vía Zapier lo conecto con mil cosas pero por ejemplo mucha gente me pregunta lo del tema de la automatización y se sorprende cuando yo digo que todos automatizamos mal porque en esto de startups pensamos que cuanto más automatices mejor porque es más escalable y más tal y yo creo que es una mierda creo que hay que diferenciar lo que es automatizar y lo que es procesar es decir muchas veces automatizamos cosas para las que no hemos creado un proceso entonces nos perdemos mucha información por el camino y luego aparte hay procesos que yo creo que no se deben automatizar porque al automatizarlo pierde valor a ver cómo te lo explico por ejemplo Airbnb la palanca que disparó Airbnb fue cuando llevó fotógrafos a las casas a sacar fotos entonces eso desde la perspectiva de startup y tal dice eso no es escalable pero es que no tiene que ser escalable que además les pagaba eran freelance que les pagaban un año y es que mi chica antes de montar fotógrafo estuvo trabajando de eso y no sé en 15 20 y pico pavos al final es un dinero es muy poco escalable sí sí pero da igual no es escalable a corto plazo pero estás construyendo la manera para que los futuros clientes que entren en Airbnb suban los anuncios entonces eso en nuestro caso por ejemplo pasa mucho con el asesoramiento yo creo que no puedes automatizar el asesoramiento yo creo que tú tienes que automatizar aquellos procesos en los que la intervención manual aporta cero pero si la intervención manual aporta valor valor me refiero a que es un paso importante la conversión mejor no automatizarlo automatiza lo previo para quedarte con el filtradito pero no tienes por qué automatizar todo hay algo que has dicho que es oro que es no automatices cosas para las que no tengas el procedimiento claro por decirlo así que no lo hayas sistematizado tú antes porque entonces claro la vas a cagar y curiosamente empezamos automatizando y luego ya si eso sistematizamos muchas veces que dice eso lo hemos hecho todos pues para la gente eso que haga esa reflexión si yo no sabría hacerlo de memoria porque no tengo el sistema hecho no lo automatices hazlo primero 20.000 veces hasta que te salga del tirón y luego ya tendrás claro si se puede automatizar sí eso es ¿cuál es vuestra conversión media? a ver nuestra conversión media te hablo a ver 0.7 0.8 0.6 más o menos por ahí ¿vale? nos es difícil sacarla porque a ver yo por ejemplo en Analytics tengo separado el blog de lo que es la web lo que es la parte transaccional ¿vale? del blog es un Analytics aparte porque me parece que es un tráfico distinto no tiene nada que ver y luego dentro de la web me gusta separar lo que es tráfico de compradores de lo que es tráfico de vendedores y eso es jodido hacerlo entonces la conversión pues y vale claro ¿con cómo narices haces eso? pues a ver tráfico que entra tienes en cuenta cuánta gente le ha dado el botón de quiero vender por subir un anuncio y cuánta gente ha entrado en su panel de usuario a ver los anuncios que tiene publicado por ejemplo entonces esas sesiones las descartas porque dices esto es un vendedor claro que lo tienes aparte y no lo tienes controlado y algunas cosillas que hayáis hecho que os hayan ayudado a mejorar la conversión del comprador luego que hayas dicho oye esto este tipo de cosas funcionan a ver nos funcionó cuando metimos el checkout la compra invitada es decir que no tengas no tienes que estar registrado previamente ahora te puedes registrar en el checkout eso nos funcionó nos funcionó que te cagas cuando cambiamos la reordenación de los anuncios en tu balón es decir simplemente es un marketplace y por defecto los primeros anuncios que salen son los más recientes vale pues en nuestro caso no metimos ahí como un algoritmo que medía pues en función del tipo de bici que más se busca en el momento pues eso me lo priorizas o depende del tipo de material grupo de cambio tal y eso se muestra en los primeros y eso nos funcionó tan bien y más cosas ah bueno si metimos un recomendador online de bicis que eso es un dolor de cabeza en plan como asesor si 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 eso es tú cuando te vas a comprar una bici formas parte de dos audiencias una el fricazo que lo tiene claro de yo me veo todas las revistas salgo todos los fines de semana soy el que todo el mundo me pregunta cuando se quiere comprar una bici entonces ese va tiro hecho y ese no le tienes que decir nada o sea ese simplemente tienes que tener los filtros de búsqueda muy segmentados y él entra selecciona pam 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 y luego el mayoritario que es el de no tengo ni puta idea yo sé que quiero una bici pero no sé para qué y todo me parece igual eso es entonces en muchos e-commerce cometen el error o bajo mi punto de vista cometen el error de considerar que todo el mundo sabe lo que quiere comprar y es nada pues tú aquí tienes unos filtros y vas seleccionando pero joder la gente no lo sabe o sea sabe el uso que le va a dar entonces nosotros lo que lo que hicimos fue crear como un sistema de recomendación online en el que te preguntamos con preguntas automáticas y queremos saber el tipo de uso que vas a hacer pues oye vas a salir mucho o vas a salir poco por qué tipo de terreno vas a hacer vas a hacer carretera de montaña vas a hacer rutas tranquilas entonces en base a eso pues hay una serie de puntuaciones que se van asociando con los modelos que tenemos en el catálogo y al final del proceso son unas 6-7 preguntas te decimos vale pues mira de todas las bicis que hay en tu volume te recomendamos estas 6 que guay o sea al final es ponerte a hacer preguntas que la gente todo el mundo pueda responder al final lo que hicimos fue a ver un tío entra a una tienda de bicis y el tendero le pregunta cosas ¿qué le pregunta? entonces oye mira ¿qué uso le vas a hacer a la bici? entonces lo más básico de montaña o carretera pero oye ¿la quieres para competir en pruebas en marchas o simplemente para salir con los amigos? son rutas largas o rutas cortas ¿prefieres una bici rápida y ágil o prefieres ir cómodo aunque sea más lenta? ese tipo de cosas y en base a eso el tendero te dice pues mira yo te recomiendo esta bici pues nosotros eso lo trasladamos a lo digital entonces es una primera capa para decir al usuario está nuestra primera capa de asesoramiento te damos estos servicios y luego a partir de aquí este es nuestro teléfono o déjanos el tuyo te llamamos para decirte como no sé para ayudarte a compararlas a decidirte ah mola está guay nos preguntaba parecido con todo esto Frank Conejos de Landbot por Twitter que decía ¿cuál es tu stack de marketing? herramientas que utilices en cada fase del embudo wow usaba Landbot de hecho sí sí la primera versión de este recomendador fue el Landbot ah guay y nos funcionaba muy guay luego ya lo hicimos internamente lo desarrollamos internamente pues Landbot funcionaba muy bien para eso para encuestas con los usuarios etcétera Zapier es lo que más uso y luego nada cosa sencilla o sea es que hay muchas cosas que la conectas con Zapier con hojas de Google y con Trello y no sé te salen te salen cosas a ver herramientas hemos usado herramientas de marketing como tal hemos usado Intercom en su día que dejamos de usarla porque se empezaba a volver muy carete carete sí con B12 suele pasar cuando creces sí y luego que o sea mola mucho pero cuando quieres hacer flujos más profundos está a limita de T no sé ¿lo habéis sustituido para algo Intercom o simplemente lo habéis quitado? por feeds propios vale que vamos conectando con cosas vale y nada te diría que Zapier es la herramienta más potente que usamos vale eso significa que tú eres muy rollo Juan Palomo o sea que te gusta mucho cacharrar sí a ver al final pasan dos cosas una que cuando no te sobra el presupuesto no es una multinacional pues tienes que buscarte las habichuelas y dos que las herramientas joder aunque algunas sean baratas hay que pagarlas no no hay que sumas sumas y es una pasta siempre entonces joder ya que te vas a gastar el dinero pues gástatelo en algo que sepas que que es eficiente mola mola pues hay aprendizajes también en la parte de recurrencia dos preguntas lo primero como de recurrente es una compra de bicicleta que entiendo que cierta recurrencia hay no porque el que es un friki pues cada pues mira nosotros pensábamos que iba a ser un modelo de one point de un nada un tiro one shot viene el tío compra la bici y no vuelve y la recurrencia en realidad es 1.20 y algo o sea es más alta de lo que nosotros pensábamos sí que hay distintos tipos de audiencia en esto la mayoría por encuestas que hacemos y por el y luego bueno estos cinco años cosas que hemos ido midiendo la mayoría cambia de bici entre el segundo y el tercer año sobre todo a partir del tercer año pero hay un porcentaje muy grande de gente que cambia de bici todos los años incluso hay gente que se compra dos y tres bicis al año eso se llama enfermedad son los frikis de cualquier sector no pero es gente que es o sea es gente que sabe comprar porque sabe que cada temporada las marcas o sea las bicis son como los cartones de leche que cada temporada para seguir vendiendo se tienen que inventar cosas de pues esta leche tiene aminoácido esta tiene omega 3 esta tal pues con las bicis pasa igual dedican mucho las marcas dedican mucho dinero a investigación y desarrollo a ingeniería pues para desarrollar grupos de cambio con más marchas carbono maldijeros no sé suspensiones más ágiles yo que sé cosas de estas entonces hay gente que sabe que cada año pues el stack tecnológico de la bici del modelo anterior o sea el stack tecnológico de la bici del modelo que sale este año se va a heredar en el que salga o sea se va a va a pasar al del año siguiente entonces lo que hacen es yo me compro una bici el año que viene esa bici la voy a vender voy a sacar pasta y con esa pasta me va a servir para comprarme otra entonces están siempre renovando poniendo muy poquito dinero más si saben cuando es el momento ideal para comprar yo cuando compré la última lo flipé diciendo ahora resulta que dos platos es mejor que tres platos antes me ha gastado más dinero yo hay cosas que ya me he perdido todo este tipo de cosas vale cuanto a la recurrencia ¿qué cosas hacéis para fomentar la recurrencia? ya sabiendo un poco el tipo de compradores más recurrentes que tenéis si no nada ahí sí que hay mucho automatismo el típico email a los seis meses de oye ¿qué ha sido de tu bici? que nos compraste una bici ¿estás contento? tal ¿quieres cambiar? ese tipo de cosas o sea realmente no ponemos mucho énfasis en la recurrencia porque sabemos que es difícil que alguien cambie de bici cada poco tiempo claro sabéis que al final bueno y que ya os tengo ubicado no entiendo que haya comprado en tu volume pues es más fácil que la siguiente vez que lo necesite pues os tenga en la cabeza por ese NPS que tení entiendo que ahí también os ayude nos pregunta Javier Gm por Twitter ¿qué KPIs te dicen que has exprimido un canal? pues supongo que la pasta ¿no? cuando ya por mucha pasta que le metas no entra más gente sí pues ahí está la respuesta y te voy a hacer que esto ya los comento un poquito me gustaría que profundizáramos porque claro tú ya has comentado que habéis me ido metiendo cosas pues como envío la caja al vendedor hago la parte de supervisión de la bicicleta y esto lo conecto mucho con una tendencia ahí en los marketplaces que es como dar cada vez más servicios sí ¿cómo veis esta evolución vosotros de los marketplaces a servicios y si tenéis más cosas pensadas? nosotros o sea mi socio Alex y yo lo tenemos súper claro de que los marketplaces que van a permanecer o que van van a imponerse sobre otros sean los que más valor aporten en forma de servicios o sea es decir al final si tu marketplace se limita a ser un mero escaparate de anuncios o de comprador y vendedor cualquiera con más pasta que tú lo puede montar y barrerte al final lo que de verdad permanece en la memoria del usuario no es tanto un sitio donde compras barato sino un sitio que no te dé problemas entonces para un usuario que o sea para un tipo de mercado o segmento en el que ese valor es el precio pues con tener precio más baratos te vale pero para un segmento como el nuestro donde el valor no es tanto el precio sino la satisfacción de que la bici no va a tener teclas de que no es una bici robada de que hay un mecánico que la ha revisado y la ha ajustado y tal pues eso es un valor muy alto y luego aparte es que es o sea es tendencia si ves a ver yo muchas veces me fijo en marketplace de todo el mundo y al final si que observas una tendencia de que lo que empieza a triunfar en un sitio por ejemplo en Estados Unidos al cabo de dos o tres años cruza el charco y hace dos o tres años veías que los marketplace que tenían tendencia eran los que cubrían todas las fases de la operación y eso por ejemplo Airbnb fue el primero que lo hizo o de los primeros en hacer lo que triunfó y el resto es que es una extensión de eso es decir comprador y vendedor tienen una serie de problemas o los dos lados tienen una serie de problemas si el marketplace la resuelve puede ganar mucha más cuota de mercado parece lógico es que luego cuando lo escuchas dices claro lógico pero luego hay que verlo y tener claro que es donde está el aporte de valor que es que tiene su gracia en todo este tiempo que lleváis algún momento crítico de sufrimiento ¿cuál es el momento que recuerdas y qué aprendizaje te has llevado? nosotros yo creo que no hay ninguna startup que pueda decir que no ha tenido momentos críticos nosotros hemos estado a punto de palmarla dos o tres veces hubo a ver uno hubo muy jodido en en 2016 por ejemplo hubo uno muy jodido que ahí nos echó un cable Demium fue donde nosotros montamos las startups y durante seis meses nos dejó sus instalaciones para volver ahí y estar un tiempo hasta que nos vinimos arriba y luego sí crisis siempre hay la cosa es saber anticiparte a las gordas y las pequeñas pues capearlas ¿y cuál es el aprendizaje más gordo que hayas dicho? sí yo esto antes no me lo sabía y esto me lo llevo a la tumba aprendizajes muchos y uno de ellos a ver uno de ellos es no tienes por qué hacer caso a todo el mundo o sea yo soy una persona que me gusta pedir feedback no sé cuanto más mejor porque claro a ver yo tengo un poco el síndrome del impostor o sea yo soy un tío que nací en un pueblo me crié en otro o sea soy de dos pueblos me meneas y caen bellotas entonces claro que digas joder yo estoy aquí moviendo el marketing de una compañía en la que movimos tres millones de euros y tal y cual pues a veces pensar impresiona claro a veces dices joder pues igual esto no es lo adecuado entonces me gusta pedir feedback para tener muchas perspectivas muchos puntos de vista y a veces cometemos el error de decir hostia como este ha pasado por ahí su feedback tiene que ser bueno de cojones y tengo que hacerle caso y no es así o sea la gente te da su feedback desde su punto de vista que a veces no tiene nada que ver con el de con el de tu compañía claro es que cambia mucho cambia el contexto el momento temporal las personas porque como tú te tomas las cosas siempre he dicho y una de las cosas que aprendí en su vida también es equivócate tú o sea te tienes que equivocar tú puedes haber pedido ayuda a 200.000 personas pero al final la decisión que sea tuya no tomes una decisión porque te lo hayan dicho muchas veces porque luego dirás ni cago en la pus eso es pues yo creo que ese es un aprendizaje y luego bueno los clásicos no pagues en cacahuetes porque te vienen monos ese tipo de cosas al final creo que la clave a ver para mí el éxito de una de una startup por encima de no sé de esto que se vende escalabilidad la idea del millón no sé qué tal para mí o sea una empresa es personas que hacen cosas para otras personas para que otras personas les den pasta entonces la clave son esas personas es decir tu equipo y cómo se hacen las cosas los procesos yo creo que esas dos palancas son las que siempre tienes que tener al máximo y el resto pues no es que venga solo pero digamos que ya generas una inercia para que no te vengan cosas chungas para que sea más fácil otra gran pregunta que salía al principio internacionalización aprendizajes cómo estáis en esto la internacionalización y que habéis aprendido pues te cuento nosotros tenemos la web traducida es decir tenemos dominios locales en España Portugal Italia Alemania y Francia aunque de manera los mercados en donde prestamos atención activa son realmente España y Francia cosas que hemos aprendido de la internacionalización pues por un lado al menos en nuestro caso que es mejor ir país a país que abrir cuatro de golpe eso por un lado y luego que el comportamiento del consumidor dentro de nuestro sector como ciclista es el mismo como la gente que compra una bici de segunda mano pues digamos su comportamiento es el mismo su necesidad es la misma y tal pero como consumidor online de e-commerce local y tal no tienen nada que ver es decir el francés se queja por cualquier cosa esto fue algo que me advirtió Champa de Santa Fixi nosotros cuando abrimos Francia pues nada se lo comenté oye tío nosotros que tal y tal y ya me lo dijo dice el francés se va a quejar por cosas que no te imaginas nosotros nos ha pasado algún francés que joder no sé yo veo e-comi y veo dos estrellas hay un francés que se queja y esto y hablo con la persona que llega a Francia digo me puede localizar este caso a ver que ha pasado y para dar una respuesta va a llamarle le dice joder si no lo entiendo si era un tío con el que estaba hoy hablando y estaba encantado no sé qué y claro le llamó y dice el tío si se los he puesto dos estrellas porque a mí me dijisteis que se iba a entregar entre el día tal y el día cual y me ha llegado un día después joder tío pero si te explicamos que la bici estaba en taller dependíamos de que mirara una pieza tal ya ya pero me dijisteis entre esta fecha y esta fecha ha llegado un día tarde por poco más los franceses te montan un pollo o sea ese eje normal ese eje va en su carácter si pero bueno luego también es un consumidor mucho más confiado en el e-commerce le da mucha más confianza ticket medio más alto puede ser ticket medio más alto eso es la fase de consideración es más reducida que en España da más gustito vender ahí entonces da más gustito de hecho a nivel porcentual Francia nos va mejor es decir en cuanto a recursos invertidos y el rollo obtenido Francia nos va mejor aunque invertimos muy poco en Francia ahora empezaremos a invertir más ¿cuáles son vuestros planes de internacionalización así a corto? pues a corto meterle más caña a Francia dedicarle más recursos empezar a dedicarle más a Alemania también es decir España, Francia, Alemania son los tres mercados en los que queremos empezar a acoparnos y luego crear satélites por así decirlo Italia podría ser un buen satélite Austria, etc a nivel internacionalización es eso al final lo bueno de nuestro modelo es que puedes estar en varios países con el mismo mercado es decir el mismo producto lo puedes ofrecer en varios sitios y eso a un tipo de consumidor que es el mismo es un modelo muy similar a lo que hace por ejemplo Vester Collective con ropa es eso son varios países pero es una única web por así decirlo con distintos idiomas ¿y dónde ves tu balón dentro de tres años? por no decir que tres años ya puede ser cincuenta en la vida real ni idea no sé no tengo ni idea ¿o qué te gustaría? ¿dónde nos gustaría estar? pues mira nos gustaría estar ser la ser el mayor vendedor de bicicletas online de Europa ese es el objetivo que tenemos marcado nos gustaría crear la hoja de ruta que cambie las dinámicas de compra-venta del sector eso es algo que estamos consiguiendo en España y queremos trasladar al resto de Europa al final al final nosotros el aporte real de valor que tenemos es que estamos cambiando una forma de comprar y vender bicis muy analógica y muy anclada en procesos que no han cambiado nada en cuarenta años ha hablado tanto de segunda mano como de bici nueva sí por dicho el mayor vendedor de bicicletas no has dicho de segunda mano has dicho de bicicletas de Europa a ver con ser de segunda mano nos conformamos y de hecho la hoja de ruta está por ir por segunda mano pero si no sé pero estáis abiertos estamos abiertos sí al final mira el sector el sector de ciclismo es un sector con unas pautas de unas dinámicas de mercado un poco extrañas hay mucha compra programática una cadena de distribución muy acotada muchas tiendas a las que algunas marcas no les permiten vender en internet las propias marcas y fabricantes han sido muy muy reacios a esto de internet ahora empiezan a darse cuenta de que el futuro pasa por ahí pero no saben muy bien cómo hacerlo entonces yo creo que algunas montarán su propio e-commerce se pegarán la hostia luego que harán montado otra cosa no sé y cuando descubran cómo funciona esto queremos estar ahí para decir oye que hola aquí sabemos hacerlo todo eso todo ese dinero que quieres gastarte en tener una buena referencia de venta en internet realmente lo tenemos nosotros no hace falta que estáis haciendo algún pinito ya con venta de bicicleta nueva o nosotros a ver inicialmente no lo contemplábamos lo que pasa es que ha venido por inercia o sea nosotros muchas cosas que hemos cambiado realmente es porque nos la han pedido los usuarios eso es genial nosotros éramos un marketplace entre particulares pero de repente notamos que joder había gente que subía 15 bicis oye esto no puede ser y hablas con ellos y es que es una tienda pues nada así poco a poco las tiendas fueron entrando y ahora estamos creándoles como una parte en Tuvalum con otro tipo de modelo de venta otro tipo de servicios etcétera y hay muchas tiendas que suben bici nueva mola últimas dos preguntas una si te viniera alguien que quiere montar un e-commerce ¿qué les recomendarías hacer? yo no sé ni idea depende qué tipo de e-commerce qué quiere vender oye quiero vender online ¿qué consejos o sea qué cosas tengo que tener en cuenta a día de hoy? para mí la clave en internet tanto en internet como fuera de internet es entender muy bien al cliente quién es tu cliente cuáles son sus necesidades cuáles son sus miedos y en base a eso montar el e-commerce o sea en vez de montarlo en base al producto o al sistema de distribución o tal en base al cliente siempre es un segmento de cliente que le tiene en nuestro caso por ejemplo tiene miedo de que la bici le llegue jodida o sea robada pues coño entonces nuestra propuesta de valor tiene que ser esta no sé es que claro hay sectores donde la propuesta lo que gusta al cliente es precio hay otra donde busca calidad hay otra donde busca no sé otro tipo de de factores escuchar ver realmente qué es lo que necesita el cliente y centrarte en eso y además eso es barato o sea eso es sentarte a hablar o sea son encuestas café cerveza eso es un KPI para saber cómo funciona tu cliente es eso el número de cervezas que tienes que invitar eso está guay que se sale muy poco muchas veces nos quedamos aquí en la cueva hacer el análisis de google yo a veces no sé me llaman para dar clases en algún máster y cosas de estas y yo muchas veces lo cuento tú imagínate que vende sofás ¿vale? ¿cómo montamos la web? ¿cuál es nuestra propuesta de valor? yo siempre pongo dos ejemplos oye ¿tu cliente es Homer Simpson o tu cliente es el Barry Stinson este de cómo conocí a tu madre? porque si tu cliente es Homer Simpson igual aunque el sofá sea el mismo lo que tienes que contar es que no sé es súper cómodo tiene bolsillos para meterlo en mando si tu cliente es el otro pues tendrás que contar otro tipo de cosas o una piel súper suave no sé y es el mismo puto sofá pero depende del cliente al que se lo vendas pues tendrás que poner el foco en unos valores o en otros entonces para mí eso es clave si entiendes muy bien a tu cliente luego es mucho más fácil activar las palancas por las que moverte pues nada todos a escuchar a vuestros clientes en condiciones ya para acabar ¿cuál un e-commerce que para ti sea un ejemplo del que tú te inspires? hostias muchos dime como mucho dos o tres sí yo de hecho tengo un presupuesto personal que dedico todos los meses a comprar y comer cuando alguien me comenta algo de este flujo que tiene en este proceso pues lo hago me gusta mucho aunque no he comprado evidentemente clickers que vende coches me mola mucho me gusta mucho Millimanism que lo conocí a través de ti no tanto por los productos que venden sino por lo que refleja su web a nivel de branding me parece una de las posiblemente sea de los e-commerce que hay uno de los que mejor saben explotar el branding me gusta mucho Colbin me gusta mucho Singularu me encanta yo creo que soy el único hombre que compra en Singularu está guay ahí tienes el colgante la pulsera yo los tengo ejemplo usan muy bien los emojis por ejemplo me encanta la comunicación fresca la comunicación que hacen en redes sociales es genial y no sé es que son muchos te he dicho estos porque me han venido a la memoria pero hay mil bueno pero guay porque a minimalis pedía Singularu ya los hemos tenido pero me llevo clicar y Colbin son de aquí Colbin creo que está en Barcelona y luego me flipa me flipa mucho la cantidad de e-commerce que hay de colchones sí bueno tengo yo de reconocer que tenemos algo a puntito de grabarse en esa línea o sea que también si tienes alguna pregunta de eso ahora te la apunto porque aprovecharé o sea eso sí que tiene que ser jodido vender colchones porque eso o sea nosotros vendemos bicis que un tío se puede comprar algunos todos los años otros cada dos otros cada tres pero un colchón que te lo compras cada diez cinco, ocho, diez años si es que lo que tienes pues un reto me apunto preguntas porque estamos haciendo algo pues nada y vale tío muchísimas gracias porque has sacado ahorita hemos sacado info para aburrir así que muchas gracias y que lo sigáis petando en tu balú pues os esperamos muy bien gracias Corti cuando los ánimos estén bajos cuando aparezcan los días oscuros cuando el trabajo se vuelva monótono cuando la esperanza parezca desaparecer simplemente móntate en una bicicleta y vete a dar un paseo por la carretera sin más pensamiento en tu cabeza que el paseo que estás dando así nos animaba mi adorado ser Arthur Conan Doyle a disfrutar de la bicicleta como una forma de evasión y de desconexión de la dureza del día a día a mí me ha convencido a dar un paseo en mi bici tal cual acabe de editar este podcast muchísimas gracias al bueno de Ismael Labrador por compartir su historia aprendizajes y experiencias en este episodio y también por todas las recomendaciones que me ha dejado fuera de micro para futuras entrevistas con startups muy interesantes que iré trayendo en próximos meses y que tendremos que irle agradeciendo al bueno de Ismael también muchísimas gracias a ti por acompañarme hasta el final de este programa recuerda que puedes suscribirte a nuestra super newsletter dentro desde la web del podcast en punto digital en punto digital y que te estaré muy agradecido si compartes este episodio en tus redes sociales o se lo envías a un amigo y me despido deseándote la mejor de las semanas con esta cita de Rans Finskin que en su súper recomendable libro Lost and Founder nos explicaba las grandes ideas y productos muy a menudo nacen a partir de otros mediocres las claves son el tiempo que ha de ser suficiente como para iterar y evolucionar hacia algo reseñable la humildad que ha de ser suficiente para ver lo que está mal y admitir los fallos para que puedas ir hacia adelante y la supervivencia para lo que muchas veces ayuda a tener un negocio rentable de servicios asociado al producto que ofrezca recursos de forma más inmediata la humildad sin fin u nada que y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.